En la lucha contra el coronavirus estamos avanzando los peruanos, pero necesitamos que el gobierno amplíe la ayuda a la gente que tiene necesidades económicas, que posiblemente es alguna gente que, bueno, tiene que salir a trabajar en el día a día porque no tiene para comer en ese momento. Si no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Salir a buscar cómo recursearse, obvio. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, la cuarentena deja de tener efecto, ¿me explico? Y eso hace que nuestra lucha contra el coronavirus no va a ser tan exitosa. El gobierno está dando un bono de 380 soles con sus dificultades a 2.700.000 familias y ha dicho que va a ser para 500.000 más. Está muy bien y hay que aplaudirlo y reconozcamos que en un estado como el Perú que en dos semanas se le esté dando plata a la gente es un gran avance. Pero hay un tema esencial de política que me parece que tiene que mejorarse, que es este bono tiene que llegar a mucho más familias. Fíjense, el gobierno está pensando en dárselo a 3 millones de familias. Pero en el Perú hay 7 millones de trabajadores informales en las ciudades y otros 3 millones de asalariados informales. Es decir, no sobrador de micro que seguramente ya perdieron su trabajo. Una encuesta, la encuesta de Ipsos, dice que 35% de los usuarios urbanos del Perú no tienen dinero para comprar los alimentos que requieren. Esos son 5 millones de personas. El gobierno ha puesto en marcha esta idea del bono con la idea de que va a ser solamente para los hogares pobres y hay un sistema que se llama el CISO para determinar quiénes sí y quiénes no. Pero es evidente que este sistema tiene una serie de efectos. Seamos claros, no es un problema de este gobierno. Este sistema está existiendo hace como 15 años y además es natural que lo tenga. Imagínense ustedes, ¿acaso el gobierno tiene la información y la capacidad para saber exactamente cuánto dinero y cuántos recursos tiene cada familia? ¿Cómo van a colaborar los otros miembros de la familia? ¿Si podría usar alguna de las cosas que tiene? Es imposible. Y por eso naturalmente el sistema deja fuera a un montón de gente. Incluye a alguna gente que no lo merece. Pero el problema fundamental ahora es la gente que necesita. Y miren, el gobierno, el Estado peruano, tiene recursos para darle este dinero a muchísimo más gente. El Estado peruano tiene ahorro por cerca de 100 mil millones de soles en diversas cuentas. El dinero que se está destinando a este bono son ni 1.500 millones de soles. El gobierno podría triplicarlo con facilidad. Y de hecho muchos gobiernos en el mundo desarrollados, sobre todo y no desarrollados, Estados Unidos, Alemania, de derecha y de izquierda, están haciendo grandes esfuerzos para sostener a sus familias. Porque hay dos problemas. Si no les más plata la gente, uno, la gente tiene necesidades. Y dos, la gente se va a ver empujada a romper la cuarentena. Y eso va a hacer que todo este esfuerzo no dé los resultados que necesitamos. Creo que es urgente que esta gran solidaridad nacional que estamos teniendo en la lucha contra el coronavirus se exprese también en materia económica, en sostenimiento económico. Y el único que puede hacer eso bien es el Estado peruano. Y tiene los recursos para hacer. Presidente Vicarra, señora ministra, este es un momento en que tengo que poner todas nuestras vagas para derrotar a este epidemia. Soy Pedro Franck, economista, en mi casa en la cuarentena, bien acompañado por mi familia, explicando en tres minutos la necesidad de ampliar la llegada del bono económico a todas las familias que lo necesiten. Gracias. Gracias. Gracias.